Esos procesos demoran, longitudinal y transverso. Esos procesos son así. Estoy acá. En algunos lugares en donde no estoy, voy a estar. En todos los lugares en donde voy a estar, no estoy. La luz. Es la luz la que me ha partido. Se me cae el brazo. Mi espalda se apoya sobre una pared de vidrio. Y eso es solo un término, un primer comienzo. Estamos largamente, ciudadanamente lejanos. La cuestión recién empieza. ¿Qué es lo que va a terminar? Lo que va a terminar es lo que no ha empezado aún. Lo que va a empezar es lo que no ha terminado aún. Debes entender la naturaleza del proceso. ¿Desde dónde he partido? Desde un punto de partida. Y antes del punto de partida, un punto de llegada. Longitudinal y transverso. Todo, absolutamente todo, es un exceso. Estoy acá y eso es un exceso. La luz. Es la luz la que me ha partido. Yo me presento a mí mismo en un yo tú y en un yo él. ¿Dónde? ¿En qué parte del proceso se ha quedado el yo yo? Todo, en un comienzo, en un punto de llegada. Y si hablamos de atrás para adelante, hay algo en la mitad. Sigo acá. Estoy donde antes estaba. Voy a estar donde he estado. He estado en donde sigo estando. Esos procesos demoran. No debo desbordar mis posibilidades. Mis posibilidades son estar sentado. Estar sentado. Estar parado para estar sentado. En el camino todo es llano. No pareciera posible su extrema llanura. Cuando menos da miedo. En cualquier momento se desata la tensión contenida. Me despido, volando. Salgo disparado y llego a otro camino. Y allí me siento. Y me siento de este modo. Y permanezco así, sentado. Y espero. Y espero tanto que se hace ya una falta de respeto. Un exceso. Una sobreabundancia. Mi espalda se apoya sobre una pared de vidrio. Me doy cuenta. Estamos en el comienzo. Otra vez, otra vez. El cielo llueve. Y ese es el camino. La lluvia cae. Y ese es el camino. El sol alumbra. Y ese es el camino. El viento sopla. Y ese es el camino. El hombre se comporta. Y ese es el camino. El mar. Y ese es el camino. El camino. Y ese es el camino. Todo es elemental. Todo es primero. Todo existe. Con las justas. Estoy acá. Estoy acá. Aquí. Maldita sea. Mi condena es para siempre. Esos procesos demoran. ¿Y cuánto? Esos procesos son así. Y desde cuándo esos procesos son así. O sea que no se puede hacer nada. Esos procesos son así. El camino es solamente un camino. No una ruta. Si no tuviera pies, sería un lugar. Si no tuviera cabeza, un espacio. Si no estuviera yo aquí jamás, no contestes. Estate. El camino lo perdona todo. En algunos lugares en donde no estoy, voy a estar. En todos los lugares en donde voy a estar, no estoy. Y ya nada es definitivo. Nada está resuelto. Mañana todo es una misma cosa. La misma fuente. Hoy todo es definitivo. Todo está resuelto. ¿Quién ha dicho qué? El yo-yo ha hecho su aparición. El yo-tú. El yo-él. En el fondo no hay ningún fondo. Yo me espero muchas cosas. Entre ellas, a todas. Sin embargo, pero. Aunque, no obstante. Por lo tanto, concluimos. Esos procesos demoran. Mis posibilidades son estar sentado. Todo es elemental. Otra vez, otra vez. Estoy acá. Estoy acá. Y ya nada es definitivo. Longitudinal y transverso. El camino, el viento, el sol alumbra. El hombre. El hombre se comporta. Y permanezco así. Sentado. Y espero. Y espero. Y espero. Una falta de respeto. Un exceso. Una sobreabundancia. Todo es elemental. Todo es primero. Todo existe. Con las justas. Maldita sea. Mi condena es para siempre. Me doy cuenta. Aplausos. Aplausos. Aplausos.